¡Oh! Estamos en la calle Corrientes, más precisamente en la puerta de multiteatro, donde todas las noches se puede disfrutar la obra de teatro más exitosa del momento. Estoy hablando de Toc Toc y nosotros en Tendencia te vamos a mostrar todo lo que sucede detrás de escena. El personaje de Diego tiene un tema con las rayas. Sí. ¿Cómo es la cosa esa? No puedo pisar rayas y tengo un tempita con el orden y la simetría. Y el consultorio del doctor, paso a mostrarles. Por favor, ¿por dónde entran ustedes? Vamos a ver por dónde entran ellos. Este es el consultorio del doctor. El doctor Cooper atiende acá. Muy bien. Hablando de lo de las rayas, si pueden darse cuenta de lo que pasa en el piso. Ahí va. Me la complican un poco. O sea, todo esto es lo que yo no puedo pisar. Entonces me la tengo que rebuscar para convivir con los demás pacientes. Es mucho más loco de lo que había pensado, porque yo te cuento que desde allá abajo yo me imaginé que eran, no sé, las rayas del piso de parqué, de las baldosas. Las rayas normales, pero acá nada es normal. Mostrame cómo entra tu personaje. El momento que entra. O sea, ¿qué hace? Lo primero que hace es abre, entra con un casco porque viene en moto y lo primero que hace es mirar si acá hay rayas para poder pasar. Entonces pisa, como está con el casco no se da cuenta, cierra y apenas la ve, le da un ataque y regula. Hasta que empieza a calcular qué puede hacer para encarar su estadía acá adentro. Claro, para entrar al consultorio. Va, es la sala de espera, de hecho, ¿no? Claro, es la sala de espera y se encuentra con otros pacientes que también están esperando al doctor Cooper. Ahí llegó justamente Eugenia Gerti. A ver. Eugenia Gerti, ¿dónde estás? Acá está. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Me acompaño. No, no sé. No toco a nadie. Como ya estoy en la obra, ¿no? Ah, pero que ya llegás así. Ya llego así. Pero vos es un lujo, como no te voy a saludar. Pero esto lo veo todos los días. Chicos, una pregunta. Ustedes, ¿han descubierto a partir de que empezaron a hacer estos personajes algún trastorno que ustedes ya tenían? Todos. Ah, ¿todos? Fue tanto lo que se nos potenció que se alivianó todo en la vida. Lo dejamos todo acá arriba. O sea, ya está tratado. El top que tengo yo, que me di cuenta con esto, que lo tiene toda la humanidad. ¿Cuál es el top? Es un poco lo que tiene María con la cartera, buscar las llaves. Pero es que la busco para hacer si las tengo. Es todas las veces que tengo que usar las llaves, no están. ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? Todos le vamos a hacer preguntas y vos tenés que responder una sola vez. ¡Lo voy a intentar! ¡Lo voy a intentar! ¿Cómo le va, cabelleno? Bien, ¿cómo andó usted? Mucho gusto. Bien, muy bien. Mucho gusto, Pedro. Encantadísimo. ¿Cómo le va? Buenísimo. Él es el responsable de todo, es el señor productor. ¿Cómo hicieron para juntar a todo este lengo? Que es alucinante, porque la verdad, o sea, yo vine a verlos y no me puedo imaginar a otros. Es un hallazgo porque no siempre se da la química necesaria. La verdad es que la gente, a juzgar por cómo festeja el espectáculo, uno puede decir que estuvo bien elegido. Bueno, olvidate, no parás de reírte un segundo, desde que empieza hasta que termina. Es genial. A medida que van entrando los personajes, se escucha, ahí están, ahí estás vos. O fíjate en este, este es el que yo te había dicho. Escúchame, Mauricio, ¿vos descubriste algún trastorno a partir de este personaje que tuviste que preparar o...? Sí, yo descubrí que tengo dos o tres cómodos, manejables, pero que los tengo, sí. Pero que no pienso tratármelos porque la paso muy bien con ellos, así que voy a avanzar nomás. Yo pedí este turno hace 13 meses y medio. ¿Se da cuenta? 13 meses y medio. 410 días, 9.840 horas, 590.400 minutos, 35.424.000 segundos. El personaje que hace Daniel es una cosa de locos. ¿Qué son números? No, no me digas que son números. No, no, no. Porque estás, no estás... Todavía no, todavía soy Daniel, todavía no soy Camilo. Había que encontrar alguna manera física de acompañar las cuentas. Entonces, como cuenta mucho y rápido, entonces, y lo acompaña con la lengua. Cuando son muy grandes los números, como... Como, en realidad sería como que es en sí misma y ya no importa que alguien lo esté mirando, ¿no? Tipo, ya está... Es que es un pizarrón gigante con números. Me llevo cuatro, cinco, cuatro, siete, siete... Y me divido por cinco. Haciendo el cálculo. Genial, genial. ¿Descubriste algún trastorno de estos...? Sí, tengo, tengo. Ahora, ahora, antes de la función me siento mal. Tengo de la garganta, debo tener fiebre. No estoy medio mareado, no tengo revuelto el estómago, no sé, tengo algo. Digo, pero después cuando termina la función, vamos a comer, sí, nos vamos de fiesta, ahí sí, ahí sí. Es así. ¿Oscar o está mirando la vidriera? ¿La compro? Bueno, son doscientas. La compro. Son doscientos dólares. Cien, doscientos, cuesta doscientos. Bueno, para julietas. Cien, doscientos, cuesta doscientos. Toc, toc. Oh, soy Tommy, ¿cómo estás? Soy Tommy, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Hola. ¿Qué haces? Hola. Ay, me encanta el personaje. ¿Todo es dos? Todo es dos, todo es dos. Vamos a contar a la gente que mi personaje es Liliana y tiene palilalia y ecolalia. Lili repite todo dos veces y el eco de los demás. De los demás, as, as, as. Ah, pero eso es lo que se es bajito. A veces sí, a veces sí. Ahora te voy palilalia, no ecolalia. ¿La vida real te pasaba una vez? No, por suerte no. No, por suerte no. Si, yo tío. Sí, yo. Gracias por ver el video.